Así pienso, así escribo. Siempre digo lo que pienso, pero nunca pienso lo que digo. Este es mi mini comentario de hoy que he titulado Un nuevo país. Tiduncia. Un día decidí jugar con mis gnomos, brujas, fantasmas y licántropos. Aquí, en la cueva. Pensé en hacer un pequeño espacio y, como ellos son tan diminutos, fui a la terraza y coloqué un terrario. Puse a mis gnomos en el norte, a mis fantasmas en el sur, a mis licántropos en el este y a mis brujas en el oeste. Como es lógico, recibían la luz del sol de forma distinta. Si llovía, también el agua se repartía de forma no uniforme. De tal manera que fueron adaptando su trozo de terrario a esas condiciones climáticas no muy diferentes, pero sí importantes. Los gnomos, muy hacendosos ellos, comenzaron a utilizar la mayor cantidad de agua que recibían. Hicieron unos pequeños embalses y la fueron almacenando. Construyeron unas presas y las utilizaron para generar energía suficiente para alumbrar sus casitas que se fueron construyendo. Con la energía que conseguían, dijeron a los demás habitantes del terrario, si les interesaba porque a ellos les sobraba. Dijeron que sí y entraron en un treueque continuado. Los licántropos conseguían buenas cosechas de cítricos y hortalizas. Las brujas fueron guardando las hormigas y gusanos que aparecían por su terreno y los consiguieron estabular y conseguir que se hicieran más grandes y el número fuera aumentando. Y en el sur, los fantasmas. Unas matas parecidas a los don pedros pero que daban entrinas. Y otras frutas más, verdes, pero muy bonitas. Y otras rojas, los tomates. De esta forma todos conseguían vivir adecuadamente y repartirse sus ganancias unos a favor de otros. Hablé con ellos y les dije, esto que habéis conseguido es fantástico. Iguales, repartiéndoos los beneficios de vuestro trabajo. Estoy muy orgulloso de vosotros. Nos reunimos y en consenso escribimos unas normas de convivencia basándonos sobre todo en la solidaridad. Principio indiscutible. Se comenzó a almacenar los excedentes para repartirlos en el momento de necesidad. Pero algo falló. Mis queridísimos gnomos que apenas tenían que esforzarse físicamente se fueron endiosando. Se volvieron prepotentes. Cuando desde el sur pidieron agua, quisieron cobrar más, pedir más productos, quiero decir. Vinieron a quejarse a mí los fantasmas. Hablé con los gnomos y me dijeron, no hay nada que discutir. Dije yo, sí, hay que hacerlo. Hay unas normas escritas. Mis gnomos rieron y dijeron, no las cumpliremos. ¿Cómo que no las respetaréis? No, así, lo dijeron de forma tajante. Se lo comuniqué a los demás y quedaron con las bocas abiertas y los ojos como platos. No lo podían creer. Quisieron hablar con ellos, pero los gnomos no dieron su brazo a torcer. Hoy, los gnomos me han presentado un escrito en el que me comunican que quieren establecer la república de Gnomolandia y que se separan del resto del terrario. Ante eso y sin más he tomado una pala, he cortado su trozo y los he puesto abajo, en la calle. Aún están llorando, pero siguen activos y no miran hacia nosotros. Me dan pena, pero ellos lo han querido. Ahora los perros les pasan por encima, las bicicletas que van por las aceras, les han roto los pantanitos y no encuentran tierra porque allí en la calle solo hay baldosas y cemento. Pero lo que más pena me da es que, tanto sus coterrarios como yo, nos echamos mucho de menos. Pero este cuento no ha acabado, ¿no? Continuará. He dicho. ¡Gracias! ¡Gracias!